Hola gente de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta ocasión va a ser una continuación de LimbaosoCraft Vamos a ver como nos va el día de hoy, el día, bueno escúpeme, en el video pasado avanzamos demasiado bien Esto se debe a que, como se llama, hicimos la choza del constructor nivel 3, lo cual nos beneficia demasiado Ahora lo que tenemos que hacer son un hogar para nuestros aldeanos, le vamos a hacer lo que es una casa para que puedan irse a dormir Y luego hay que hacer lo que es un restaurante y después una fuente de comida También vamos a hacer lo que son guardias, pero todo su momento chicos, de momento hay que centrarnos en hacer lo que son casas para ellos Para que puedan dormir y también hay que dejar que lo que es el leñador y el minero sigan haciendo de la suya, saben como digo, su chamba A ver, el juego me crasheó, no me esperaba esto Déjame ver, a ver si me dice algo acerca del crasheo Eh, que crazy, no me esperaba que fuera a crashear el juego de la nada Vamos a volver a abrir lo que es el juego y esperemos que el crasheo sea de aquí, de chill, de panas Lo que estoy abriendo el juego es una pequeña pausa para que tampoco se tomen tanto tiempo en este video Ya estamos de regreso, créanme que no entiendo casi nada de nada Pero ya funcionó chicos lo que es el Minecraft Tuve que abrir y cerrar el juego varias veces hasta que ya de plano no me marcó lo que es el error Pero entonces este pack de mods chicos es muy inestable Al igual que tiene mucho cuidado A ver, lo que vamos a hacer de momento chicos, vamos a hacer ¿Cómo se llama? Ya las casas para los aldeanos Lo que era en el video pasó chicos, mejoramos lo que era el constructor al nivel 3 Pero ya tenemos cuidado de lo que es el constructor De momento hay que centrarnos en otras cosas Por ejemplo, por ejemplo chicos A igual los minerales tampoco No hay que centrarnos en los minerales de momento chicos, podemos dejarlo así Ahorita lo que tenemos que hacer es simplemente buscar los objetos del minicolón Vamos a craftear, vamos a llevarnos las antorchas Las chozas de ciudadanos Ya lo hemos encargado de lo que son los cultivos Pero de momento las chozas de ciudadanos También hay que tener cuidado que va a oscurecer chicos dentro de poco Para que vean como digo que la noche está oscureciendo Y como diría Sonic, esto no es bueno Vámonos a dormir porque como digo en la noche los mobs no perdonan Y créanme que los mobs están muy potentes Vámonos a vivir porque tenemos lo que son unos mobs armados Que se le reparten el poder del plomo a mis pobres aldeanos Pues que pueden hacer Muchos como digo no pueden llegar a hacer A ver, tenemos más retoños de la devil Que es la madera que más nos interesa chicos Que es la que más ocupamos Vamos a colocarlo ahí como digo que siga haciendo de las suyas La señorita pues ahí está como digo muy despreocupada Muy desquitada de la pena Hablando de desquitada vamos a cambiar un poquito lo que son los gráficos Para intentar como digo Reducir un poquito el lag Vamos a dejarlo lo que es en rápidos Déjame ver que más puedo configurar Al bajar así chicos de momento Vamos a ver si con esto cambia un poquito Reducir lo que es el lag Tal vez el agua se va a ver como digo ahora muy meh Pero vale la pena chicos Para un poquito más de FPS Las nubes También se van a ver como digo muy meh Pero como digo todo se va a poner un poquito más de rendimiento Vamos a dejarlo así de momento chicos Para evitar como digo que el juego crashe Y vamos a sentarnos en hacer las chozas de ciudadanos Para que puedan tener un lugar donde dormir chicos Nuestros aldeanos Vamos a quitar lo que es la mesa de crafteo de momento Vamos a guardarlo junto con lo que es el estante Y vamos a colocar como se llama lo que es las casas A ver todo sería como digo el tier 1 chicos Lo que es una casa Vamos a ver lo que es el tier 5 A ver como se ve A ver el tier 5 se ve muy bonito No les voy a mentir Se ve como digo hermoso Vamos a darle un poquito más de espacio A ver como digo A ver como se ve más en detalle A ver como que duermen Como se llama en parejas Por así decirlo Todos juntos Vamos a ver el de Bridge Nada el de bridge es casi como una casa Bueno una habitación por cabeza o por persona A ver no está mal La verdad vamos a dejar esto lo que es en el nivel 1 Creo que le voy a colocar esto más abajo Si tienen que minar pues no pasa chicos Que no pasa nada Simplemente que minen Ok vamos a colocarlo ahí chicos No pasa nada Ahí como digo que vayan construyendo Lo que es la choza de ciudadanos La tierra lo voy a colocar aquí de momento Vamos a poner esto de momento chicos Como digo que vayan construyendo Hay que hacer lo que son las casas Ya luego hay que hacer lo que es la comida También para que los aldeanos coman Hablando de comida También deberíamos hacer un poquito más de comida Vamos a ver como van lo que es en cuanto al hambre Ahí tiene un santichito chicos Lo que es la señorita Así que sin comida No es que no esté chicos Simplemente no lo utiliza Lo que vamos a realizar Van a ser los aldeanos Que no tienen ocupación o trabajo chicos Que no tienen chamba Si ellos ocupan comida Pues se lo vamos a dar Vamos a entrar Y voy a aprovechar para hacer otra cosa chicos Me voy a quitar lo que es una habilidad Que de lo mejor me puede provocar un poco más de lag Lo que es el step Eso lo vamos a poner Eso no lo vamos a quitar Voy a agregar lo que es el ungred Por si acaso Me pregunto donde estará el resto de aldeanos chicos Bueno mira que solamente tenemos 3 aldeanos en la aldea Creo que tenemos más de 3 aldeanos Creo que esta Antocha no va aquí Vamos a ver Tenemos 3 trabajando Creo que Simón Federica y Leticia Creo que Henry está sin chamba Esto también lo voy a quitar Que se me fue la onda Me pregunto que estará haciendo chicos El cibadano sin chamba Estará como digo Antiguchambeando Que estará haciendo Vamos a intentar buscarlo A ver como digo A ver que está haciendo Este como se llama Este ciudadano o aldeano Si tiene chamba Pero los demás como digo No sé que estarán haciendo Vamos a ver como digo A ver que pasa Como digo Ahora si quiero construir lo que es La choza de ciudadanos Vamos a esperar como digo Que empiece a construirla La señorita Que créanme que no es nada personal Oye ni creo que el rendimiento Que nos dio Está bien chicos Creo que va a ir un poquito Menos laggeado Ahora que le bajamos un poquito Lo que es la calidad Aunque tampoco afecta tanto A lo mejor un poco Pero como digo no tanto Ok falta escalera Y más madera de adebul Oh no Aquí chicos A ver si encontramos Madera de adebul Perfecto Ocupamos lo que es la madera Y como se llama Troncos o árboles Dejamos la grava El mineral Que no nos va a servir De momento Vamos también a guardar Lo que es la madera de abeto Huesos molidos Conservo los palos Esto lo puedo dejar De momento Guardemos lo que es el marble Podría guardar el libro Pero igual no lo sé chicos Vamos a guardar Lo que es las El ¿Cómo se llama? El mazo Bueno El martillo Y las tijeras Ahora vamos a colocar Lo que es la madera Para hacer un poquito Más de troncos Ahora vamos a dejar Lo que son los tronquitos No hay inventario Así que habrá que hacer Como digo espacio Quitemos lo que es el sonjiz Y le vamos a dar Lo que es la señorita Para usted Ok Ocupamos más madera de adebul O más madera de adebul Chicos Que si ocupamos Una buena cantidad También ocupamos Lo que son escaleras Todo su tiempo chicos Necesitamos al menos Hacer lo que Es como se llama Claro No tenemos espacio O inventario Para colocar lo que es la madera Vamos a liberar Lo que es espacio Que debería quitar Déjame pensar Voy a quitar lo que es La tierra De momento De momento Ya que no la Ocupamos Vamos a dejar Lo que es la madera Cuanto nos falta De madera Un tablón Y escaleras Vamos a dejarlo En tres Y con esto Vamos a mostrar Lo que es la escalera Aquí se nos fue La olla Y la pinza Y solamente Colocamos Lo que es la madera Y las escaleras Cuanto deberíamos tener Ingredientes suficientes Para hacer la cama Oh, ok ¿Quieres una pala Señorita? No pasa nada Tenemos aquí Una pala de piedra Perfecta para usted Ok, me quitó la pala De hierro Pero pues No pasa nada Igual se la doy Chicos Si la señorita La quiere Pues ya se la doy Quién sabe Cómo le digo yo Para decirle que no Vamos a ver Cómo le gustan Vea También hay que echar Un vistazo Sobre lo que es El leñador Chicos Y también lo que es El minero Que no nos ven a pedir Lo que son recursos Y si nos lo piden Pues simplemente Hay que dárselos Vamos a ver Ella va a construir Lo que es Vamos a ayudarle un poco Solamente para ayudarle Como le digo A ahorrarle Lo fatiga Y no malgaste Lo que es la pala Vamos a ayudarle Con lo que es Cómo se llama Estos Cómo llamarlo Ligeros desajustes O ligeras Cómo se llama Imperfecciones Dejamos 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 De momento Y que ya Como le digo Sigue haciendo Su chamba Y nosotros No nos vamos A meter Vamos a ver Lo que es El minero El minero Nos pidió Recursos Lo que era En el video Pasado Que no le dimos Nada Vamos a ver Exactamente Qué nos está Pidiendo En el día De hoy Chicos Qué Ocupa Señorita Los tenemos Pidame Y se lo Damos Valle de Debul Hay que buscar Lo que es La madera De 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 Nos pidió 22 Valle de Debul Es como El higo Comprensible Nada Del otro Mundo Vámonos Por lo que es El leñador Nos vamos A llevar Lo que es La madera Ok Ya tenemos Lo que son Los troncos Esto lo Transformamos En madera Acuérdense Que ocupamos 22 Troncos De 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 Hay que Recordarlo No hay que Olvidarlo I need Remember That 24 Nos falta Más Madera Colocamos Esto A los Laterales Más Palos Perfecto Tenemos Ahora si Más De 32 Vallas Vamos A dárselo A la señorita Chicos Para que Pase Ir Como Haciendo Su Chamba Creo Que fue Algo Inteligente Quitar El Paso Asistido Que si Puede Ser Un Poquito Troll Chicos Lo que Es Esa Habilidad Antes Voy Aprovechar Para Mencionar Lo que Es La Experiencia Por Si Acaso Vamos A darle Lo que Son Las Vallas Ahí Chamba Ocupas Más Vallas Pues De Mi Momento Hay Que Ver Más Madera De Bull Lo que La Madera De Bull No Era Broma Chicos Que Vamos A Tenemos 16 Vallas Nos Falta La Mitad Casi Vamos A tomar Esta Madera Vamos A transformar Todo Esto En Palos A ver Esto Es así De Momento Nada Mal Vamos A hacer Como Le digo Más Palos Tenemos Una Buena Cantidad De Vallas Vamos A hablar Con Lo que Es La Minera Que Más Ocupa Para Sus Recursos Para La Mina Y Vamos A Ir Chicos Esta Esa La Gran Importancia De Hacer Como Le digo Muchas Materiales De Devil Aquí Está Nos Tenemos Como Le digo Pidame Que Le Vamos A Le Damos Vamos A ver Si Ocupa Otro Material O Ingrediente Como Escaleras Ok Ya No Ocupa Nada Más Ahora Se Va A Se Construyendo Ok Si Terminó Ocupando Otro Mat Vamos A ver Que Ocupa Letreros Los letreros Ya no me acuerdo Como se hacían Creo que Era con Madera Habrá Que Hacerlos Pero Vámonos A dormir No Tengo La Cama Cerca Vámonos A buscarla Debe Estar Por La Zona Del Constructor Probablemente Claro La Cama Se la Dimos A La Señorita Chicos Para Que Construyera Tomamos Prestado Lo Que Es La Cama De Momento Para Dormir Y Créanme Que La No Los Mobs No Perdonan Ahora Vámonos Por Lo Que Es La Madera Clic Derecho Inventario Y Nos Llevamos Lo Que La Madera Nos Llevamos Un Poquito De Roble De Madera Aunque La Madera Que Aún Nos Falta Más Madera Más Vale Que Sobre A Que Falte Como Les Digo Ocupamos Exactamente Un poco Más Aunque Nos Pide Un Stack Chicos Conociendo Lo Que Es La Minera 4 5 A ver Por 5 3 Por 5 Es Igual A 15 Tenemos 12 12 Más 15 Bueno 12 Más 15 Es Igual A 27 27 30 Con Esto Sería 32 Creo Bueno 33 Nos Falló Por Uno Pero Pues Ahí La Llevamos Con Lo Que Es Como Se Llamar Dentro De Poco Así Como Nada Mal Era Lo La Constructora Soportó Unas Condiciones No Muy Favorables Para Ella Así Que Merece Una Casa A Ella Ahí Están Sus letreros Si Quiere Más Letreros Usted Pídame Se Lo Vamos A Dar No Se Me Se Ralle Ok Quiere Más Letreros No Pasan Nada Ahorita Se Los Damos Hay Que Hacer Esto Yo Creo Que Como 20 Más O Menos Para Que Amarre 7 8 Bueno Ahí Se Nos Fue Un Poquito La Olla 9 Se Nos Quedó 9 Pero No Pasa Nada Falta Un Poco Madera Pero Ya Luego Conseguimos El Resto Tenemos Lo Que Son De Momento Uno 28 Letreros Nos Faltaría Más O Menos Hacer Como Dos Letreros Más Dos Letreros Más No Es Mucho Pero Pues Mucho Ojo A ver Lo De Lo Es El Constructor De Momento Es La Marcia Chicos Tener Como Digo Lo Que Es Una Casa Ahora Se Dirimos Con Esto Cumplir Lo Que Es Con Todas Las Necesidades Comida Empleo De Vivienda Que Como Merece Un Lugar En Dormir Lo Que Estuvo Trabajando Vamos A Meter Lo Que Es Un Upraid Vamos A Mejorar Chicos Vamos A Ver Que Ocupamos Para Hacer La Mejora Manera De Roble Más Antorchas Vamos A Hacer Más Antorchas Aprovechando Que Tenemos Lo Que Es El Palo Pero Que Tantas Antorchas Ocupamos Ocupamos Unas Diez Uno Dos Tres Vamos Dejarlo En Unas Cuatro Antes Es Lo Que Se Carbón Vegetal De Momento Colocamos Esto En El Inventario Más Vale Que Sobra Que Falte Falta Cama Blanca Más Cosas De Adebul Paneles De Vidrio Y Puerta De Adebul Vámonos Por Más Madera Adebul Chicos Que La Madera Adebul Va A Ser Como Algo Muy Importante Para Todo Esto No Hay que Olvidarnos También De Lo Que Son Los Letreros Estamos Concentrados En Lo Que Es Como Llamarlo En La Construcción De La Casa Por Así decirlo Pero También Ocupamos Lo Que La Madera Adebul Adebul Bueno Bueno El Añador Hacer Lo Que Puede No Está Mal Vamos A hacer Un Poquito Más De Letreros Creo Que Con Dos Están Bien Ahora Está Bien Chicos Me Le 34 Vamos A guardar El Resto De Recursos Teniendo De Estos Recursos Vamos A Aprovechar Chicos Para Para Entregarle Lo Que Es Los Letreros Y Para Entregarle Lo Hace En Su Chamba Vamos A Proporcionarle Lo Que Son Los Letreros Ahí Están Sus Letreros Señor Y Usted No Chambiar Les Ha Dicho Ahora Que Lo 24 28 22 Creo Que Serían Como Unos 8 8 Palos Y 8 De Carbón Ahí Están Sus Antorchas Señorita Ocupa Más Antorchas Usted Nomás Pídanme Les Se Lo Damos No Me Preocupan No Me Ralle Ok No Ocupa Más Antorchas Pues Agresivo Con La Mar Verdad Lo Que Es El Trabajo De La Tienen Que Saber Que Es Muy Peligroso Puede Que No Termines Regresando Ya Que La Mina Si Es Mucho Riesgo Si Regresa Va a ser Una Tremenda Bendición Pero Es Muy Poco Probable Que Regrese Esperamos Que Regrese Chicos Sane Y Salva Pero Es Muy Difícil De De Colocar Más Recursos Quitamos Lo Que Es La Tierra Para Liberar Espacio Que Si Se Nota Que Está Muy Saturado Llegamos Lo que Son Los Barries La Semilla De Tomate También Lo que Son Algunos Retoños Si Es Que Podemos Aprovechemos Para Talar Lo que Es Un Poquito De Madera De De En Caso Que En En Arboles Obviamente Sigamos Haciendo Un Poquito De Parkour Tenemos Madera De Cerca De Nuestra Casa Nada Mal Es Sol Limba Oso Luego tonterías Vamos A guardar Lo que Son Las Semillas En Este Cofre Berries Tomato Trigo Roble Sunflower No se Si Sunflower Será Cirasol Pero Vamos A guardarlo Guardamos La Tierra Y Como Le La Llevamos Chicos Ahí Vamos Ahora Vamos Aprovechar Para Llevarnos Lo que Es La Madera Que Si La Vamos A Ocupar Ya Que Nuestro La 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 Su Própio Ritmo No Le Podemos Pedirle Que Vaya Más Rápido Ya Como Lleador Lleva Su Própio Ritmo Y Hay Que Respetarlo Tampoco Hay que Explotarlos Laboralmente Chicos Explotarlos Laboralmente Que Posibles Posibles Moms 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 No Perdonan Ahorita Lo que Tenemos Que Hacer Es Buscar Los Retoños De Adébul Para Plantar Más Madera De Adébul Ya Que Nuestro Arañador Si Trabaja Pero Va A su Ritmo Y Como Es Un ritmo No Muy Rápido Para Nuestro Gusto Habrá Que Hacer Como Nuestros Propios Métodos Si Encontramos Retoños De Adébul Nos Simplemente Haciendo Las Mejueras Pero Créanme Que Vale La Pena Para Lo Que Es En Un Futuro En A Future El Esparso De Hoy Chicos Va Ser Recompensa Del Mañana Eso Nunca Lo Olviden Vamos A ir Colocando Lo Para Hacer La Construcción Del Nivel 2 O El Tier 2 Ok Más Madera No Está Mal Vamos A Colocar Lo Que Es La Madera Cama Escaleras Losas Más Madera Y Faltan Los Paneles Ahora Vamos A Hacer Lo Que Son Las Escaleras Ocupamos Dos Escaleras Déjenme Ver Con Cuántas Las Hacemos Ok Solamente Hasta Tres Cuando tenemos Lo que son Las dos Escaleras Que nos Faltan Ahora Hay que Hacer Lo que Son Las Losas Aquí Realmente Chicos Ocupamos Muchas Cantidades De Recursos Lo que Es En Cuanto A Las Construcciones Voy a dejarlo Más Menos En 36 A Ver Si Con Esto Es Suficiente Ok Esto Si Es Suficiente Vamos A Bordarlas Que Más Ocupamos Cama Puerta De 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 Hagamos Una Puerta No Pasa Nada Don't Worries Ok Atejamos Tres Tres Puertas De Puro Recuerdo Solamente Falta Lo que Es El Panel En La Cama Vamos A Craftear Lo que Es La Cama Y Los Paneles Hacen Como Facilito Chicos Sencillito Ok Todos Nos Construcciones Hacen A base De 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 Sigamos colocando lo que es el adebol por cualquier parte chicos Para que crezca Ya como digo el adebol es nuestra máxima prioridad Obtener ya que como digo de eso provienen Nuestros crafteos Bueno sigamos chicos obteniendo todo esto Vamos a seguir Vamos a cocinar lo que es un poquito más de arena Y también voy a llevarme lo que es una poca de madera Voy a dejar esto así de momento Vamos a llevarnos lo que son los vidrios Y vamos a transformarlo en paneles Creo que nos fundimos lo que es el vidrio Así que si fue muy buena opción chicos Haber cocinado más vidrio Vamos a cocinar lo que es un poquito más de vidrio Por si acaso Ya luego en un futuro cocinamos lo que es más madera Vamos a dejar lo que es el cactus y la alga Aquí simplemente cocinamos lo que es más arena A ver está oscureciendo Deberíamos dormir Que no queremos cumplir lo que son accidentes Vamos a cumplir lo que es a dormir Y vamos a colocar lo que es más arena Colocamos lo que es más carbón vegetal Ya el carbón vegetal chicos Nos estamos fundiendo y demasiado feo Vamos a llevarnos yo creo que toda la experiencia Vamos a ver que podemos mejorar Por ejemplo lo que es el salto Ya que se lo tenemos al nivel máximo Nos falta un poco más de experiencia Podemos incluso mejorar lo que es el horno Para que se haga más rápido lo que es Como se llama la cocción O el horneado Lo crean o no chicos Avanza a buen ritmo Y ya luego habrá que cocinar Como luego otras cosas También debemos hacer lo que son las armaduras Del testgoon Porque lo que son como se llaman Las otras armaduras Las veo complicadas de hacer Igual también quiero probar en un futuro Lo que es la arma de elite chicos Es casi 51 de daño Es muy tentador Tenemos la de iron double ender Que tiene 26 de daño Que no está como digo nada mal Pero chicos la otra arma Mucho ojito es muy envidiable Ok nos ahorramos un carbón vegetal No está nada mal Esto lo vamos a transformar Lo que son en paneles solamente Ya que tenemos suficiente vidrio O vamos a dejarlo lo que es en 5 Vamos a guardar una parte de los paneles Y otra parte de lo que son los vidrios Este lo guardamos Y nos sobró uno de carbón No está nada mal Vamos a esperarnos un poco Pero como digo con los recursos Vamos bien Aparte tenemos lo que es ¿Cómo llamarlo? El vidrio Y también tenemos lo que son paneles Que nos sobran Nos sobra más carbón Y vamos a guardar lo que es más vidrio Así que como digo chicos Ahí la llevamos Vamos a seguir Igual con el Compostalife No sé como digo Qué hacer Es que el Compostalife Sería más o menos Hacer trueques A lo mejor ponerle Actividades a los aldeanos Como que cuiden O trabajen O así Pero tampoco como digo Que en el Compostalife Haga tanta cosa por hacer Si hay como digo Cosas que se pueden llegar a hacer Pero como digo Tampoco es la gran cosa Ok me olvidé Lo que es la cama Vamos a llevárnosla También vamos a aprovechar Para sembrar más a Devil Esto por acá A ver teniendo todo esto Como digo Vámonos por lo que es la lana Para hacer otra cama Vamos a hacer lo que es en tres Ya con esto tenemos Lo suficiente Para una cama Ok nos falta uno de madera Pero igual no pasa nada chicos Pero hacemos el estilo Limbaoso Así crean Con esto ahora si tenemos Lo que es una cama más One more Vamos a seguir a cama chicos One more bed Vamos a seguir Planeamos un poco Para llegar más rápido Creo que no inventé Para colocar lo que es la cama Vamos a quitar Lo que son los retoños De momento Ahí están todos los ingredientes Señorita por favor Tómelos Muchas gracias Y ya con esto Hacemos lo que es Como se llama La segunda casa Creo que con ya Una casa chicos Deberían empezar a venir Lo que son los colonos O los papus Vamos a ver chicos Como son los aldeanos Ok de momento Tenemos simplemente cuatro Pero conforme Vayamos cumpliendo Lo que son sus necesidades Y vayamos conmigo Niveleando Nos van a llegar Lo que son más aldeanos Igualmente chicos Nos falta lo que es Los restaurantes Y la comida Pero ahí la llevan Vamos a ver como va el minero Chambé a su ritmo No pasa nada Yo la entiendo Yo la comprendo No le voy a decir nada chicos Y ya conmigo chicos Que siga champeando A su roya A su bolo A su bola Bueno en los recursos No está nada mal Carbón Hierro Pero entonces Si podemos macerar Lo que es el carbón No chicos No podemos macerarlo A menos como digo Lo intentamos chicos A ver como digo Si se puede macerar Pero como digo No se puede Por desgracia Voy a ver como digo Que ya siga minando A su roya A su bola No vamos a intervenir De momento Vamos a ver como va La construcción De momento También de esta zona A ver No va nada mal Y ve como digo Construyendo lo que es El segundo piso Muy buena guchamba chicos También me gustaría Mejorar lo que es El nivel de minero Y del leñador Para que tengan Un poquito más de habilidad Pero como digo Todo su tiempo chicos Y todo su momento También debo dejar Como digo Que ya siga Haciendo su guchamba chicos O sea miren Esto ya Como digo Ahí va quedando Lo que es el segundo piso Lo vamos a mejorar Nivel 3 Yo creo que simplemente Chicos Teniendo lo que es Una casa Nivel 3 Lo vamos a dejar así De momento Lo siguiente que vamos a priorizar Va a ser el restaurante Que ya lo vamos a construir Lo que es otra casa En un futuro Pero vamos a hacer Como digo Lo que es el restaurante Luego del restaurante Vamos a hacer Yo creo que a lo mejor Es que me gustaría Cultivar lo que son vacas Pero Para eso vamos a ocupar chicos Buscar vacas Y creo que no hay vacas Cercas Tenemos ovejas chicos Pero no creo que haya vacas Luego para traer chicos Una vaca De acanarnia Pues como que no Ya que aquí Lo que encontramos Son pollos Y ovejas Incluso también hay Bueno A lo mejor encontramos Uno que otro cerdo Pero no encuentro Lo que son vacas A ver Aquí hay cerdos Pero yo no encuentro vacas Vamos a hacer Hagamos un poquito De exploración chicos A ver si encontramos vacas Tenemos cerdos Pero no gracias Podríamos incluso Domesticar lo que son Los cerdos Que se nos sale rentable Aunque las ovejas También es muy tentador Por lo que es la lana Que es un material Importante Igual o no lo sé chicos Que animal Debería llevarme También los pollos Pueden insertar bien Por lo que son Los blanquillos Pero igual quiero Ok aquí Vacas Voy a colocar un War Por si acaso Voy a hacer esto De momento Vamos a activar Vamos a poner No Vamos a poner Que aquí hay vacas Guardamos Esperemos que no Vayan a desaparecer Las vacas Pero como digo En teoría Ahí debería haber Vacas In theory Ya simplemente En un futuro No la vamos a llevar Vamos a hacer Lo que son Como se llama Una granja Pero como digo En un futuro In a future De momento vamos a dejar Esto así Y creo que lo de las vacas Chicos Necesitamos mejorarlo En nivel 2 Porque con el nivel 1 Creo que no se permiten O no las multiplican Simplemente Dejar una vaca Y la otra vaca Se la farmean O podríamos simplemente Dejar una vaca En el momento En el corral Y que les digo Esto ya va tomando Lo que es forma Por ejemplo Miren esto chicos Una tremenda casita Se ve muy humilde No les voy a mentir Porque no hay mucho espacio Pero Mientras tengan un lugar De dormir chicos Viene como digo Perfecto No importa Como les digo Que sea muy poco espaciosa Mientras puedan Como luego dormir Y descansar Pues está bien chicos Para los aldeanos Ya lo habrá que poner Lo que es otra casa Voy a colocar otra casa Chicos Pero cerca de la mina Para lo que son Todos los mineros Pueden como digo Tener un lugar Cerca donde dormir No le quede tan lejos Muy bien señorita Lo hiciste Muy bien Ahora si tenemos Lo que es Una casa Vamos a colocar Que aquí pueda dormir El otro papu Ok Creo que es abajo Pero como digo Chicos Al menos vamos bien Y creo que Yo debería estar Como digo Ya muy feliz Con todo Vamos ahora A agregar Otro ciudadano Lo que es Al simon Vamos a ver Si podemos Mejorarlo Ok Si podemos Darle un upgrade Para que tengan Como digo Más lugares De dormir Vamos a mejorar Lo que es El nivel 3 Me siento mal Por lo que es El otro aldeano Pero al menos Tenemos un poquito Lo que es Lo básico Tenemos Casa para 3 3 personas Obviamente que Tenemos Creo que A 5 ciudadanos Pero solamente Vamos a hacer Bueno Creo que son 4 Pero solamente Vamos a dejar Como se llama Lo que son 3 casas Para 3 Desculpe 3 hogares Para 3 personas No tengo nada En contra de las otras Papus Pero así lo vamos a dejar Chicos Y como digo No es nada personal Aprovechemos Para hacer carbón vegetal En lo que van Haciendo la construcción Aunque también No le hemos dado Materiales Así que también Hay que conseguirlos Pero como digo Vamos por lo que es La madera Y hacemos carbón vegetal Es que chicos Lo que es el roble oscuro Es demasiado rentable Por lo que nos da La cantidad de recursos La virgen Vamos a ir Como digo Brincando Esto por aquí Vamos a colocar Lo que es La madera Para hacer carbón vegetal Vamos a colocar ¿Cómo se llama esto Por aquí? Perfecto Ahora esto Por acá Y déjenme un momento Chicos Ahorita regreso Hasta vuelvo Luego nos veremos Dentro de poco Voy a hacer como Una pequeña pausa Una gran disculpa Una gran disculpa Por la interrupción Ya estamos de regreso Ya volvimos Vamos a continuar Con lo que es El minecraft Una gran disculpa Poderme muteado Por unos momentos Aquí vamos a ver Por lo visto Nos ponen una estimación Que va a durar Lo que es un minuto Bueno la estimación Las charotas Como que es un poquito Raro lo que es el tiempo Yo sinceramente Como digo No lo entiendo Podría quedarme aquí Simplemente quieto Esperando que se termine De cocinar Pero no es mi estilo Sinceramente Igual vamos a Tomar la cosa Con un poquito de calma Y vamos a guardar Algunos minerales Que no ocupemos Como lo que es el marvel Que solamente nos va a ocupar Espacio de momento Pero por lo visto Hay algunos minerales Que si ocupamos Como lo que es la diorita No está en este Cómo llamarlo En este cofre Pero tal vez lo tenemos En otros cofres Afuera Maybe Y aprovechemos Lo que es el carom vegetal Chicos Que con lo que es el marvel oscuro Es muy fácil Como digo Farmearlo Vamos a dormir Que créanme que en la noche Como digo Los mobs no perdonan También me gustaría Hacerme chicos Lo que son Los baby pets O no me acuerdo Como se llama Este mod Que son como Unos Acompañantes Que nos dan Buffos Creo que es pet Las mascotas Como digo Nos dan unos pequeños Buffos Uh está bueno Nos quita efectos Negativos Y ahí como digo Varias mascotas No me acuerdo Sinceramente Cómo se obtienen Las mascotas Creo que Es en las mazmorras No tengo ni idea Que si como digo Ahí tiene su forma O su modo De obtener Por ejemplo No tengo ni idea Vamos de momento A guardar Lo que es el carbón Que va a ser un material Muy preciado Utilizamos lo que es El carbón vegetal Como podamos Ya que lo que es El carbón normal Podemos utilizarlo Para hacer Diamantes Vamos a intentar Chicos Hacer diamantes El polvo Hay que Convertirlo Es que bueno No sale tan rentable Pero ocupamos Cantidades demasiado Absurdas De carbón De cuenta Para hacer un diamante Chicos Ocupamos lo que es Mínimo Un ¿Cómo llamarlo? Un stack De carbón Para un solo Diamante Así que si queremos Hacer una armadura De diamante Ocuparíamos Más stacks De carbón Chicos Así que imagínense Como digo La cantidad Absurda De materiales Que ocupamos O ahora Vamos a ver Que nos piden Para la construcción De este Hogar O recinto Nos pide Un montón De madera De bull Entendible Chicos Entendible Cama Cofre Ok El crafteo Está muy light O muy suave Esperaba Cosas más Rebuscadas Al otro En el mundo Pero los crafteos Están como digo Muy bien No les voy a mentir Son como digo Muy baratos Vamos llevándolo A la madera De bull De momento Todo esto En tronquitos Coloqué la madera El roble Vamos a transformarlo En mesa de crafteo Ocupamos Tres mesas de crafteos Si se me pasa algo Pido disculpas Chicos Pero pues Por desgracia No puedo estar Pendiente De todo De algunas cosas Si chicos Pero de todo No puedo Vamos a ver Si con esto Bueno A ver si con esto Vamos bien Ok El inventario No está lleno Pensé que a lo mejor Si iba a saturar El inventario Pero por lo visto Como digo No está lleno Ocupamos Cama Cofres Escaladas de adebul Grava Y losas Vamos a hacernos Lo que son los cofres Vamos a ver Las cantidades exactas Ocupamos Tres cofres Muchas escaladas de adebul Vamos a hacer una vez Lo que son las escaladas de adebul Porque luego se nos va a olvidar Y pues valemos No me acuerdo Cuantas escaladas de adebul Pedía Pero más vale Que sobra que falte Bueno Vamos a hacer las que podemos hacer De 16 Ah pues si chicos Con 16 está bien Lo siento Trabajé sin ese mineral Créeme que no es nada personal Pero estamos cumpliendo Un poquito cortos En cuanto a materiales Solamente nos falta hacer Cofres Gravas Y losas Creo que tengo grava Solamente faltaría ahora Lo que es losas Cofres Y cama Vamos Cuanto ocupamos de losas 22 losas Vámonos por lo que es la madera Chicos Veamos lo que son más losas Aquí chicos Lo que es la madera Debul Mucho ojo Esto Para acá Como luego hay que hacer losas De Debul Cuanto ocupamos Creo que eran 22 Más o menos Y como le digo Más vale que sobra que falte Tenemos 24 Está bien Vamos a sembrar Lo que es más madera Debul Cerca de nuestra Construcción En nuestra casa O house Como le digo Chicos Me vale prevenir que lamentar Y estamos avanzando Muy rápido Con lo que son Minicolones En cuanto a lo que es La construcción De las casas O los recintos Pero en parte Se debe chicos A que tienen Mis colonos Un rol Chicos O una chamba Lo cual hace que trabajen Rápido Chicos Como le digo Que ya tengan un rol Y tengan también Lo que son Ingredientes O materiales Eso ayuda chicos Y acelera más Lo que es el proceso De construcción Lo cual como le digo Nos beneficia demasiado Vamos a colocar Lo que son Los tres Maderas Tiene que Vamos a hacer Lo que es la cama Vamos a llevarnos Lo que es Vamos a buscar Si tenemos Madera Ah por lo visto Si tenemos Ok con esto Está bien chicos Esto por acá Abajo Esto lo vamos a colocar Arriba Con esto tenemos Otra cama Perfecto Creo que con esto chicos Ya está bien En cuanto a lo que son Los recursos Que nos piden La cama Y la loza Sigamos conmigo Planeando No pasa nada Don't worry I'll be okay My friend Vamos a quitar Lo que es el H Y el pico Lo solo lo ponemos En su inventario Faltan solamente Los cofres Por favor Trabajo con lo que Tiene señorita No es nada personal Pero como digo El trabajo Con lo que se tiene Nunca con lo que no se tiene Un cofre Dos cofres Bueno aquí Llevan los tres cofres Esto por aquí Uno Dos Tres Se ve un poquito Lo que es la mano Pero al menos Tenemos lo que son Ok nos falta Un poco más de madera Al menos tenemos Lo que son Tres cofres Ahí están Como le voy a decir Todos los materiales Por favor señorita Hago una cuchamba No es nada personal Pero como le digo Por favor chambial Se lo pide Más atenta Ocupamos más Casas para todos Los aldeanos Voy a hacer Mi mejor Para ti Necesitamos Como le digo De su ayuda Que creemos Que va a ser Muy importante De nuestra civilización No por nada Tiene el lujo De tener su propia Casa Bueno Una casa Un poquito humilde De momento Pero pues Una casa Es una casa ¿Qué pasó chicos? Se cayó a la puerta ¿Qué puedo hacer para ti? Ya luego Vamos a hacer chicos Lo que es ¿Cómo se llama? Ya en un futuro Tenemos que hacer Tiene un nombre Ok creo que apenas Van a construir Lo que es el tercer piso Porque miren Este es el primer piso Este es el segundo piso Y aquí va El tercer piso Creo que ya lo está Construyendo Con el poder del bluetooth Pero ya en un futuro Chicos Tenemos que hacer Restaurantes Pero en especial Una fuente de comida Yo creo que va a ser La prioridad Hacer un restaurante También necesitamos Hacer lo que es El almacén Hay muchas cosas Por hacer Vamos a ver Si tenemos Lo que son Más colonos Chicos A ver si hay Más colonos Que se nos quieren Unir a nuestra aldea Igual nuestra aldea Está apenas en Vía de desarrollo Aún no somos Una comunidad Decente O buena Estamos con Ligo Más o menos Bueno chicos No tenemos tantos ciudadanos Solamente tenemos Cuatro Bueno Nada mal chicos Nos faltan más Aldeanos Pero pues Con Ligo No bad No bad Vamos a seguir Como le digo Oye Que sigue Como le digo Construyendo Está siendo Como le digo Una muy buena Chamba Le está Como le digo Le está Guchambeando La señorita Chicos Lo cual Me agrada Que da su Guchamba Al día Con tres casas Creo que Sería como Lo mínimo Aceptable O lo mínimo Necesario Obviamente Que cooperamos Hacer un poquito Más de casas Para los aldeanos Pero ya Como le digo Con tres casas Mucho ojito Vamos a hacer Como igual Con la madera De Adébul La de Adébul Pues la farmeada Pero como le digo Tampoco no tanta Pero como le digo Chicos Ahí la lleva Y en un futuro Hay que mejorar Lo que son Los mineros Y el leñador Para que sean Un poquito Más efectivos Ya que nivel Uno Están muy Me Pero Nos sirven De momento Chicos En lo Como le digo Que van Neveleando Que ocupa Señorita Cuénteme Losas Adébul Ocupa 32 Vamos a hacer Una buena Cantidad De losas Tenemos 24 De momento Podría mejorar El leñador Creo que Lo mejor Podría mejorar El leñador Es que El restaurante Es muy Interesante Pero también Estamos ocupando Mucha madera Chicos Al menos Tenemos Lo que es Esto Al nivel 3 Nada mal Chicos Ahora Vamos a Tener Ahora Si vamos a Poder Tener Lo que son Más Aldeanos Ya a lo mejor Ya no podemos Ya que Nos falta Más Nivel Ahora Vamos a Agarrar Lo que es El señorito Let's Dice Lo que es La casa Si al menos Tenemos Ya lo que son Tres ciudadanos Chicos En la casa Nada mal Siguiente Crafteo Va a ser El restaurante En que Como le digo Construir Otra aldea Tampoco Nos vendría Mal Vamos Como le digo Chicos A craftear Lo que es El restaurante Para que tengan Un lugar En donde Comer Esos aldeanos Y también Hay que cambiar En un futuro Lo que es Trabajo Los aldeanos También hay que Hacer Lo que es El almacén Pero como le he dicho Chicos Todo su momento Lugar equivocado Voy a guardar De momento Lo que es La chosa Del ciudadano Y también Lo que es La chosa Del vaquero Vamos a craftear Lo que es El restaurante Pero Vámonos a dormir Chicos Que la noche No perdona Igual una cosa Positiva Es que si Nos llega a caer Lo que es La noche De sangre No hay mucho De que preocuparle Tampoco digo Que estemos Una gran disculpa Tampoco pido Tampoco digo Que estemos Muy seguros Pero si nos cae La luna de sangre Chicos Tenemos al menos Herramientas Para defendernos No sabríamos Como digo Tanto 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 Vamos a ir preparando De una vez Chicos Lo que es El vidrio Por si acaso Vámonos a dormir Que no quiero Como digo Que vengan los mobs Que no se pueden Farmer Lo que son A mis aldeanos Y eso Como digo Chicos No lo quiero No thank you No gracias Digamos que Lo que es El carbón Se vaya cocinando A su rollo A su bola Vamos a ver Cómo va La beatbox O que está Casi saturada Pero en parte No le hemos dado Minerales Para que los Rompa Los cocine Vamos a ver Mientras Cómo prosiguen Las cosas Vamos a hacer Ahora lo que es El restaurante Vamos a dejarlo Un poquito más Lo que es En el centro O en el medio Por ejemplo Por aquí Sería bien Colocar el restaurante Vamos a ver Chicos Cómo es el restaurante De este tipo O este nivel Nada chicos Se ve muy Me en el nivel No vamos a ver El nivel 5 De mesa Es que chicos Me agrada Que tengan Como les llaman Lo que son Bardas Nada chicos Ya nivel 5 Está como Está bonito Chicos Ya nivel 5 Vamos a ver El nivel 5 De lo que es Bridge También el de bridge Chicos Está bonito Está más bonito De lo que yo esperaba Bueno De momento chicos Vamos a dejar Esto Así No sé Dejarlo cerca Del agua O moverlo Y ya luego Lo voy a ver Pero entonces Si puede dejarlo Directamente Lo que es A nivel 3 O sea Miren cómo se ve El nivel 3 Chicos Se ve muy Muy imponente Pero pues Pero pues Que les digo Chicos Que les digo Sinceramente Vamos a mover Esto Vamos a dejarlo Así de momento Lo que es Lo que es A ver, lo voy a dejar así, chicos, de momento Vamos a empezar la construcción Lo que nos pide recursos Pero vale la pena, chicos, tener un restaurante Ya en un futuro hay que hacer también lo que es Tiene un nombre Ya luego, en un futuro, chicos, tenemos que hacer otras cosas Como poner una fuente de comida Como podría ser, como lo digo, de las vacas Pero como lo digo, todo su momento Voy a dejarlo en un 5 también Para que el bolígono esté tan estresado Lo que es el trabajador, por si acaso Creo que se le rompió lo que es Melacha Vamos a darle lo que es un hacha Aunque nos faltaría Ok, si tenemos piedra Te lo voy a dejar en 3 Para que parezca, como lo digo, seguir guchambiando Sin, como se llama, sin problemas Vamos a darle como se llama lo que son las 3 hachas Para que como lo digo, puedes seguir guchambiando Pues con la madera ahí la lleva, chicos, nada mal Habrá que esperar, como lo digo, chicos Que quiera construir lo que es el restaurante Que es una máxima prioridad también Para que tengan lo que es comida Voy a dejar esto así de momento A ver si como lo digo, a ver si lo aceptan Como lo digo, para hacer la construcción El restaurante Veamos como vamos con lo que son los colonos Ok, ya empezó a construirlo, nada mal Ok, de momento de los ciudadanos Solamente tenemos 4, aún nos falta Verá con encima para tener un poquito más de ciudadanos Igual con lo que tenemos, chicos Está bien de momento No tenemos tantos ciudadanos Pero como lo digo, tenemos al menos algunos Como lo digo, no es mucho, chicos Pero como lo digo, es algo Ok, me había olvidado de lo que eran las losas Vamos a dárselas A ver, ya tenemos una buena cantidad Aquí están, señorita Toma esas 32 losas ¿Qué pasó? ¿Quiere más lositas? Ok, no pasa nada Vamos a darle más losas Aquí están como lo digo, más losas No se me preocupen, no se me rayen Nos tenemos pie y se lo damos Ocupamos algo más, señorita O ya puede empezar a chambearle Creo que con los recursos Es más que suficiente Creo que está simplemente reflexionando Pero creo que ahora sí, chicos Como lo digo, puede hacer de las suyas Creo que seguimos viviendo a esas señoritas Chicos, a la señorita Letizia Vamos a ver Pero creo que sí le dimos ¿Cómo se llama lo que es? Un hogar En efecto Creo que a lo mejor le va a tardar lo suyo ¿Cómo se llama? En responder a la orden Pero pues no pasa nada, chicos Son cosas que pasan Pues de momento, chicos Dejamos que reflexione Acerca de estos teoremas Tan avanzados Como digo, pues Si quiere reflexionar de eso No pasa nada Vamos a dejar eso así de momento Ella pues ahí como la lleva Como la lleva chambiando Nosotros vamos a ir a hacer ¿Cómo se llama? Los recursos que ocupamos Para lo del restaurante Muchas antorchas Una cantidad absurda De troncos de adebul Por lo que dice ¿Cómo se llama? Absurdo Vámonos por orden ¿Cuántas antorchas ocupamos? Treinta y tres ¿Cuántos serían? Treinta y tres Más o menos Vamos a dejarlo en unas Nueve Creo Treinta y seis Más vale Como le digo Que sobra Que falte Vamos a colocarlas Ahora ocupamos Lo que son más losas De adebul Más madera Vallas Escaleras Creo que el estante Chicos Si lo tenemos Vamos a colocarlo Horno Mesa de crafteo Creo que también un horno Debería tenerlo Horno Mesa de crafteo Vamos a ver Si ocupan muchos Si ocupan muchos crafteos Chicos En especial Lo que es la madera La madera se ocupa En cantidades Como le digo Muy absurdas Creo que Ya en un futuro Chicos Va a ser una Va a ser una Apilidad Mejora lo que es El leñador Como les digo En un futuro De momento Hay que trabajar Como chicos Con lo que tenemos Ya en un futuro Le vamos a meter Un upgrade Al leñador Que si lo vamos a ocupar Con los troncos Ocupamos Más troncos Chicos 120 troncos La virgen Ok ¿Quieres una pala? No pasa nada Me pregunto algo ¿Hasta qué material Podrá soportar? Me pregunto Si puedo utilizar Oh Que cochino Creo que puedo utilizar Chicos Palas de otros minerales Que cochino Podemos darle Una pala de tin Y ya con eso Chicos Se acabaron Las cajas Creo que Si la puedo utilizar Chicos Vamos a ver Se la acepta Oh boy Es que Que cochino Chicos Ya con una pala De tin ¿Qué crees Chicos? ¿Qué crees? Intentemos Sacar Lo que es Como se llama El restaurante Para este video Chicos Si no podemos Lejamos para el video De mañana Oigan Y como le digo Ya los videos Están haciendo costumbre Que dure una hora O dos Una mala costumbre Desceramente chicos Una mala práctica Una mala Si chicos Una mala práctica Como le digo Hacer que duren demasiado Ahora por lo que son Los troncos Ocupamos casi Lo que son Dos stacks De pura madera De devil Para que se dan Una idea chicos De lo que ocupamos Vamos a llevar Un momento Lo que son Los tronquitos Que si chicos 32 Digo Como más de dos stacks De pura tronco De madera devil Mucho ojo Solamente les puedes Derecho chicos Mucho ojito Igual con lo que son Las herramientas de tin Nos son las cosas Más sencillas Nos ahorran Lo que es la fatiga Aparte como le digo Hacemos la tarea Muy rápido Y que les digo Además de perfecto chicos Vamos a ir llevándonos Lo que es la madera Como le digo Ocupamos muchos troncos Entre más troncos Tengamos Mejor para nosotros Mínimo tenemos Ya casi lo que es Es como un stack Su máquina Chicos Va a comenzar La luna de sangre Hemos visto En videos pasados Que cuando viene La luna de sangre Es como el arco De chibuya Solamente Y puras bajas Sinceramente La noche de sangre Es de lo peor Que nos puede llegar A pasar Nadie en gana Todos perdemos La gente perece No los puedo salvar A todos Estoy cansado Jefe De la cual La luna de sangre Estoy cansado De ver como Mis colegas Perecen Como la gente Que es importante Para mi Simplemente Se nos marcha Lo que es el próximo video Chicos Va a estar fuerte Luna de sangre Bueno Muchas gracias Como compañero En este video Le aprecio Demasiado Hasta que Lo voy a dejar Ya que la luna de sangre Lo mejor Es dejarlo Para el próximo video Para ya luego Hacer la emoción Muchas gracias Como compañero En este video Le aprecio Demasiado A cada uno De ustedes Chicos Estuvo muy bueno Haber hecho Lo que Las casas Para que puedan dormir Los aldeanos Y descansar Pero bueno Muchas gracias Como vieron En este video Le aprecio Demasiado A cada uno De ustedes Chicos Uy Ya veo Los aldeanos Ya veo Chicos Ya veo Que los moffs Andan haciendo De las suyas Vieron Ya están spawneando Voy a llegar Chicos Ya lo veremos En el siguiente video Y Julio Habrá también Que defendernos Estoy saciando Con este papu Nada Ya si se lo farmean Pues yo no hago milagros El mismo quiso Pues Regalarse Como le hubo Chicos Yo no hago milagros Pero bueno Muy sincero Como compañero En este video Chicos Ya en el video De mañana Vamos Encargando Lo que es La luna De sangre Que creanme Que es una locura Todo esto Pero bueno Muchas gracias A los que me acompañaron En este video Lo aprecio Demasiado A cada uno De ustedes Que como les digo Fue una tremenda Locura La luna De sangre También fue una locura Chicos Los mobs Pero avanzamos Mucho Con lo que es La choza Del constructor Nivel 3 Lo que es La cabaña Nivel 3 Creo que Lo más destacable Lo demás Pues muy me Chicos El leñador Se quedó normal También se quedó Normal Lo que es El minero Fue el único Destacable De este video Chicos Llegar a Bueno Maxear Lo que es Subir de nivel Lo que es La choza Del constructor Hasta el nivel 3 Fue lo más destacable De este video Ya en el video De mañana Chicos Como les digo Vamos a avanzar Con lo que es El restaurante Luego el restaurante Habrá que mejorar Bueno Hacer Una choza Del vaquero Y mejorarla Que también Vendría muy bien Mejorar lo que es El leñador Creo que lo que voy a hacer Va a ser mejorar El leñador Chicos Tier 3 Y el minero Tier 3 Y luego Simplemente Es que también Me gustaría Mejorar lo que es El ayuntamiento Pero eso va a esperar Hasta que tengamos Un poco más de recursos Pero bueno Ya luego haré prioridades Chicos En un futuro Pero bueno Muy bien A todos los que me acompañan En este video Lo aprecio el oro Demasiado a cada uno de ustedes Ya nos veremos En el siguiente video No olviden comer Su dables El ejercicio Cuídense Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos